hola hola mis binarios favoritos yo soy axel romero y hoy te voy a enseñar a crear y a generar una scalar value function a qué se refiere este tipo de función nosotros le enviamos valores o parámetros que va a recibir esta función y esta función nos va a procesar va a ir a consultar datos de algunas tablas va a formar un resultado y nos lo va a regresar este resultado lo podemos almacenar en algún tipo de variable en alguna tabla y lo que tú ya sabes lo que hemos visto aquí lo voy a hacer enlazado con un vídeo anterior a este que aquí está apareciendo la carta sobre cómo generamos un xml entonces vamos a crear una función que nos va a regresar un xml y yo lo manejo así en la industria ya en productivo porque se me hace muy organizado y muy sencillo así que quédate a ver este vídeo no se te olvide suscribirte si tú eres nuevo por aquí seguro te voy a aportar muchísimo y también mis binarios que ya están suscritos te van a aportar demasiado en cualquier comentario que hagas vale pues vámonos al management studio binarios vamos a ir a explorar en adventure works esta carpetita que se llama programability vamos a ir a funciones y en funciones bueno yo aquí la voy a eliminar porque es algo que yo ya había generado recuerden que todo el contenido lo probó antes para darles la mejor experiencia vale entonces está escalar value función vamos a crear una nueva vamos a hacerlo clic derecho vamos a darle nivel escalar value función y aquí bueno recomiendo que siempre llenen esta información para bueno quien más adelante vaya a tomar o dar mantenimiento a este código pues le sea útil la información que dejemos aquí verdad entonces podemos la fecha es la fecha de la grabación de este vídeo que por los por ciertos vídeos estoy súper contento de que sigan aquí que sigan aquí aprendiendo junto conmigo descripción vamos a colocar en return xml por 6 order ok pueden dejarlo en español en inglés dependiendo cómo esté el sistema que estén desarrollando vale bueno a lo que vamos a hacer aquí es darle el nombre a nuestra función cómo se va a llamar nuestra función si llevamos el estándar yo tendría un estándar pero bueno aquí está como le importe lo que está llevando otro otra nomenclatura entonces siempre yo diría que lleven la nomenclatura que ya tiene la base datos entonces sería ufn o a menos que hagan un cambio para mejora pues bueno ahí ya ustedes lo lo manejarían verdad ufn supongo que es de algo de la función como a alguna nomenclatura y que significa que es escalar function verdad ufn y vamos a poner get purchase order xml verdad después de esto vamos a ver qué parámetros va a recibir para esto el parámetro el único parámetro que vamos a recibir es nuestra orden de compra o nuestro número de orden de compra entonces le voy a poner peo nombre recuerden no necesariamente debe ser como el el campo en este caso vamos a extraerlo de qué tabla vamos a aquí a filtrarlo y le vamos a dar purchase entonces hay veces que yo creo que si es mejor llevar el mismo nombre del campo por ejemplo aquí puede no ver por qué porque luego si no empezamos a colocar nomenclaturas raras entonces bueno no voy a poner el desorden ahí está quito los corchetes y siempre la primera es en minúscula vale como lo vamos a declarar como entero por qué porque está como entero y para que no le cueste a sql pues definamos igual el mismo campo verdad el mismo tipo de dato más bien que va a retornar aquí luego que va a retornar es un xml por eso aquí en retornos le voy a dar xml y aquí viene algo bien interesante bueno para eso vamos a quitar todo este código bueno vamos a quitar únicamente esto y vamos a dejar los comentarios bueno declare the return variable aquí lo que vamos a hacer es un declare vamos a declarar una variable arroba xml result vale eso es lo que vamos a regresar por eso es que estamos declarándola y lo vamos a declarar como un xml lo vamos a retornar como un xml y aquí cada vez que retornemos una una variable para esta función entonces vamos a decirle return ok debe ser de tipo xml por eso es que voy a regresar esta variable que también es de xml ok y aquí voy a hacer mis transacciones ok aquí es como voy a formar mi xml bueno para eso yo voy a tomar la misma la misma función no la misma el mismo query que manejamos en el video anterior que por cierto está apareciendo aquí la card de ahí lo obtengo no es un query nuevo como voy a hacerlo aquí está el query vamos a seleccionarlo y lo voy a pegar aquí ok entonces ahí fíjense que todavía tenía la variable anterior entonces voy a tomar esta para que no me marque ningún error verdad y ya no me marca error si yo obtengo esto antes de probar mi función voy a probar aquí esta parte cuál es la que estábamos manejando la 7 si no mal recuerdo que tiene 3 items fíjense ahí le voy a dar esto y me está regresando esta parte que no sé si aquí está un poco mal porque me faltó copiar el for xml después del where me falta el path entonces aquí también le voy a dejar el path para que no se me vaya a olvidar y entonces ahora vuelvo a ejecutar y este es lo mismo que hicimos en el video anterior donde formamos el xml verdad no cambio nada lo único que estoy haciendo es que lo estoy haciendo dinámico aquí en esta parte que si yo le envío el número 7 recuerden aquí estoy formateándolo a 0007 pero el dato como tal es 7 por eso es que aquí es un int aquí es muy diferente el format bueno aquí está marcando un error ¿por qué? porque este select necesita ser asignado para eso vamos a hacer un set vamos a ocupar esta variable es decir todo este xml que me regresa fíjense este lo vamos a guardar en esta variable de tipo xml entonces copiamos este nombre y le vamos a dar igual y va a ser abrimos paréntesis y cerramos paréntesis ¿verdad? ya está entonces nada más le voy a dar un poquito de formato ahí y entonces todo lo que se ejecute dentro de este select recibiendo este parámetro pues me va a regresar ese xml vale ya que estamos listos le voy a dar ejecutar para que se genere y dice que el comando ha sido completado satisfactoriamente vamos a ir a nuestra scalar value function y le vamos a dar refrescar para eso ya deberíamos tener nuestra función ¿cómo vamos a probar nuestra función? vamos a abrir nuevo query y aquí vamos a abrir pues prácticamente ese comando bueno vamos a darle un select y arrastramos es lo que yo hago y le vamos a dar el número 7 ok le vamos a dar ejecutar y que creen ya me está regresando este valor vale este xml que probablemente lo vayamos a traer desde un store procedure desde una consulta y demás que podríamos hacer algo más fácil por ejemplo le vamos a dar declare fíjense mi xml my xml as xml vale entonces lo que vamos a hacer es set y vamos a darle algo como esto vamos a ver si si funciona si lo asigno sin embargo ahora le debo dar un select y ahora un select a my xml vale primero declare el tipo después mando a traer la función aquí me está mostrando algo de ambigüedad pero bueno no tiene nada que ver a ver le voy a dar aquí a ver si se quita bueno no hay tema mientras me esté ejecutando aquí no hay ningún problema ejecuto y fíjense ya tengo aquí mi xml incluso aquí si le doy as le voy a dar purchase order purchase order y ya esto lo puedo insertar en una tabla lo puedo manipular y bueno ahí está purchase order y aquí tengo mi mi po o mi orden de compra 7 ya lo puedo enviar o puedo hacer manipulación de este dato aquí está la orden número 8 que tiene muchísimos items tiene 5 perfecto y aquí puedo ir manipulando 9 vale y va a ir cambiando pues obviamente mi información interesante verdad mi binario bueno pues nada pues aquí están apareciendo otros videos que te estoy sugiriendo probablemente sean de tu agrado y déjamelo saber ahí en los comentarios o regálame un like cuídate mucho mi binario favorito a chau Gracias.